por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio, también a través de nuestra cuenta en Facebook Cable Noticias HD, para que usted nos pueda ver en vivo y en directo a través de esta red social. Avanzamos con las noticias y les contamos lo que habíamos destacado a los titulares. Carabineros entregó a los representantes de la Viña Kingston de Casablanca los equipajes que habían sido robados a un grupo de turistas norteamericanos. El trabajo de la sección de investigaciones policiales CIP de Carabineros de Cartagena fue clave para la clara y este y otros robos similares. Vamos a conocer más detalles de las informaciones policiales de la jornada en el trabajo del periodista Juan Olivares, que también tiene un dato importante sobre el decomiso de marihuana en Yoyeo. Revisemos el trabajo que preparó nuestro colega Juan Olivares. Hola, buenas tardes. Iniciamos este contacto desde el Frontis de la Prefectura de Carabineros de la provincia de San Antonio para contarle los detalles de las noticias policiales. Más relevantes de las últimas horas. Les vamos a contar, por ejemplo, que hubo novedades en torno a la diligencia policial que les informábamos a mediados de esta semana en la 2ª Comisaría de Carabineros de Cartagena, donde la sección de investigaciones policiales CIP logró recuperar una cantidad importante de especies que habían sido robadas en distintos puntos de las comunas de Casablanca, San Antonio y Cartagena, entre ellas el equipaje de un grupo de turistas norteamericanos que en febrero de este año estaban visitando la viña Kingston en la comuna de Casablanca cuando sufrieron el robo de sus especies. Pues bien, esa historia tuvo un final feliz, por llamarlo de alguna manera, cuando en las últimas horas Carabineros se entregó las especies a los representantes de los turistas norteamericanos que sufrieron este robo. Ya vamos a ir con esa noticia, antes contarles que en las últimas horas la sección OS7 de Carabineros de la Prefectura de San Antonio realizó un allanamiento en un domicilio de la Viuda 6 en Yoyeo Alto, en el pasaje Santa Rosa, donde se incautaron 4 kilos de marihuana que estaba lista para ser comercializada. Un duro golpe al tráfico de drogas en nuestra zona que lo relató a nuestro equipo el jefe de la subcomisaría de Yoyeo, Capitán de Carabineros, Renato González. Esto fue lo que dijo. Personal de la sección de OS7 de la provincia de San Antonio, a raíz de un trabajo de búsqueda de información, logró determinar que en el pasaje Santa Rosa del Mar, población La Viuda 6, había un domicilio donde se llevaba bastante tiempo comercializando droga, dedicándose al microtráfico. Es por esto que se consiguen los medios de prueba, con la finalidad de poder pedir la autorización al juez pertinente y se autoriza el ingreso y desarracamiento del inmueble con la finalidad de incautar la droga y detener a los responsables. Es por esto que esta diligencia se ejecuta el día de ayer a eso de las 14.30 horas, donde personal de OS7 se constituye, apoyado por personal de la subcomisaría de Yoyeo, hacen ingreso a este domicilio donde encuentran a los responsables del microtráfico, quienes oponen tener resistencia y se origina ahí un forcejeo importante con la finalidad de lograr detenerlo. La diligencia es efectiva, se detienen los imputados, se incauta, se logra incautar 4.350 kilos de marihuana que se encontraba dosificada para la venta, al igual que se comisó una importante suma de dinero, como de igual forma distintos medios de prueba que permiten materializar y determinar la efectividad del hecho ilícito. Hasta ahí entonces ese tema, volvemos a lo que planteábamos al principio con la exitosa dirigencia policial realizada por la sección de investigaciones policiales de la segunda comisaría de Carabineros de Cartagena y la recuperación de las especies robadas a un grupo de turistas norteamericanos. En las últimas horas estuvo en Carabineros de Cartagena el encargado de operaciones de la viña Kingston, Daniel Vargas, conversó con uno de nuestros equipos de prensa y se refirió a este robo y a las diligencias que tuvieron que pasar luego de este mal rato causado por los delincuentes. Bueno, ellos eran cuatro turistas, bueno, tres turistas estadounidenses que nos visitaron a mediados de febrero y bueno, entre medio que estaban haciendo el tour y todo le robaron del laván que venían, le retaron un vidrio y le sacaron las pertenencias. Y bueno, Carabineros junto a los mismos Carabineros de Casablanca, aquí de Cartagena después de meses buscándolos los lograron encontrar, nosotros los teníamos identificados con cámara y finalmente los encontraron. En la conversación con nuestro equipo de prensa, Daniel Vargas también se refiere a la alegría que provocó en los norteamericanos la noticia que se supo cuando los carabineros recuperaron las especies que habían sido robadas en Casablanca y con los datos aportados por la denuncia que hicieron en la viña Kingston, se siguió la pista de este vehículo que además fue grabado donde se cometieron otros robos en el sector de Los Áretes y Loabarca, en la comuna de Cartagena y en el sector de Malvilla, aquí en el puerto de San Antonio, en instalaciones extraportuarias donde el mismo vehículo que robó en Casablanca fue grabado por las cámaras de seguridad. A los antecedentes que entregaron a la policía y a la alegría por la recuperación de las especies se refiere Daniel Vargas, encargado de operaciones de la viña Kingston de Casablanca. Nosotros como empresa y también los dueños, ellos en todos los minutos estuvieron involucrados, hablaron con ellos, los ayudaron después de que sucedió todo esto y efectivamente estamos en contacto con ellos, incluso ellos mandaron todo para que nosotros pudiéramos identificar las pertenencias y poder recuperarlas. Hasta ahí entonces el resumen de las noticias policiales más relevantes de las últimas horas. Una cuestión muy importante a nuestro modo de ver, las diligencias realizadas por la CIP de Cartagena que terminan de esta manera con las especies recuperadas y entregadas a sus propietarios a través de los representantes de la viña Kingston que van a tener ahora la tarea de enviar a Estados Unidos el equipaje, las cámaras fotográficas y todas las especies que fueron robadas en febrero de este año en la comuna de Casablanca. Y lo más reciente, lo ocurrido en el sector alto de Yoyío donde el OS7 de Carabineros dio un golpe al tráfico de drogas al recuperar 4,7 kilos de marihuana que estaba lista para ser comercializada. Con la cámara de Hugo Espinosa, el reporte de las noticias policiales con Juan Olivares. Muy buenas tardes.